En ese lugar, venga el acordeón Cumbia, Tairona Cumbia, Cumbia, Cumbia Y dice Aquí va Gonzalo Todos los niños sagros de la 29 Para el Nachi Donde Ya llegó Charlie y el Eric Dice Venga sabroso el trombón Para la Unión Grifa Todos los pequeños Colonieros Y tubos de la reforma Ángelitos locos Borras de Skippy Llegan los chabajos del progreso Chicas sin amor Zopilocos Pequeñas alas La famosa Maggie Unos vales Ahí va Cumbia Cumbia La furia letal Llegó a la Chimpalmanía El Capulilla La güera del sabor Diego y Osvaldito Yeri Para el Chibonero Rafa Saludos para Rafa de Granjales Para quienes Para quienes somos rojitas Vanes de corazón Vanes Dale al acordeón Vanes 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 En Moscú En Rolás En Rolás Ya llegó el pariente Y el sapo Para Mola y la pescada Datito y el Yossi Unos vales Cumbia La capital del sabor Vamos a bailar sabroso Vimos sabor de Colombia La máscara De guerra Vamos a bailar sabroso Con el acordeón Aquí va Salí de mi barrio Mi jefa me dijo Ponte un rosario Vas a representar A todo tu barrio Todos los morros De la bajada Arriba Este mil Vino y el gordo La famosa bisnaga Omenito Siempre gallego Llegó la rana Y el delfino Esta noche Vámonos Arriba Organización Valadez Ya presente Organización Valadez Puro sabor Ya de regreso Los chamacos rebeldes Casillopla Para el famoso Chalamostro Sabotex Para el pequeño José Daniel Para Pinelli Mónica y la hermosa Eva Para el Quique Hoy y siempre Vámonos Vámonos Dale sabroso Vámonos Ese cara Ese cara Organización KS Borritas Esquipe La famosa ranita Los pequeños roques Onda maldita Bofito Angelito Zuki Huepa El famoso Miklu Esta noche Dale sabor La capital del sabor La capital del sabor El poderoso movimiento TV Para el Fizz Uno Dos Y tres Detaje la banda De la bajada Otra vez Para que lo puedas conocer El Chibi Ya llegó el pambazo Para doce y trece Javis y su chica Llegó la pública Sonidera TV Esa noche Dale al acordeón Dale el ritmo Vanes Vanes Cumbia Tairona Y yo Claudio Dos por veinte Vámonos a bailar sabroso Porque no venimos en son de paz Y mucho menos en son de guerra Solo quiero un saludo para toda mi bandera Aunque le den luz Para el perra Chornito, chinaca, suavecito y el monstruo Para el ring Donde quieren que se encuentren Puro sabor El chino y el lugo Y el marinas El malboro y el chaparro Distrito Federal Ahora Ciudad de México Todos los chamacos de la veinticuatro Charly, Charly, Jaguama, Sirias Para el guapo La loba Pelos y la chata Hátenle que Hátenle que se va la rola Y si no te trajes la banda Para que no lo puedas ver Te traje a mi banda Para que la puedas conocer Ya llegaron los morros De la bajada Para el chipín y el gordo El chino Pambazo Llegó la famosa Visnaga Para el Homero Simpson Del vino El churro Rana Ranita Hoy compadres Toma baila el cachetes Todos los vidrios Juárez Se va Acábala La capital del sabor La capital del sabor Ya se va la cumbia Tairona Se va la rola Que bonita cumbia Desde hace muchos, pero muchos años La cumbia Tairona Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV